El estudiante de la maestría en artes plásticas y visuales Juan Sebastián Moreno Múnera recibió el gran premio Humberto Solas en la categoría Cine en Construcción del Festival Internacional de Cine de Jibara en Cuba con el largometraje La Torre, del cual formaron parte también Alejandra Jaramillo, Magres Batista, Julián Carvajal y Nicolás Viana egresados de la facultad. El largometraje con el que participé se llama La Torre, es un proyecto que vengo desarrollando hace cuatro años que se germinó dentro de la escuela de artes en el pregrado, es un proyecto donde trato de representar un estado de la biblioteca pública piloto que actualmente está en proceso de reestructuración y repotenciación por fallas sísmicas y lo contextualizo con uno o dos personajes que están viviendo los últimos días antes de que la biblioteca deje de ser tal cual como la conocemos. Un fotógrafo, un restaurador de negativos, una bibliotecaria que lleva toda su vida trabajando en la biblioteca y un obrero de la construcción son los personajes de La Torre, proyecto realizado por la productora Shweizen, altiplano cinematográfica, que construye una ficción a partir de una fotografía de la bomba que detonaron en la biblioteca en 2004. Bueno, en el Festival de Cine de Jibara tuvimos la oportunidad de recibir el gran premio del jurado, el premio Humberto Solás, que es como uno de los máximos reconocimientos dentro del festival y que nos ayudará a poder terminar este último proceso de la película que es la postproducción. Y digamos que aparte de poder hacer eso, pues tiene, fue muy especial para nosotros recibir la noticia porque tiene aparte es un componente ideológico de cómo es que podríamos pensar que se puede hacer el cine en Latinoamérica. Y Cuba es una gran referencia como para pensar a partir de otro tipo de ejercicios que no son importados, Francia, Estados Unidos, de cómo podemos hacer cine acá en Colombia. Y Cuba, igual que México o Argentina, son grandes referentes. Juan Sebastián, junto con el equipo de trabajo, tendrán la oportunidad de participar en el Festival Internacional Cine del Desierto, que se realiza en Hermosillo, México, donde se reúnen con importantes directores de cine como Luis Ospina y Amad Escalante. Logros que, según el estudiante de la maestría en Artes Plásticas y Visuales, hubieran sido difícilmente cumplidos sin la ayuda de su proceso académico en la facultad. El apoyo de la universidad ha sido muy importante durante mi proceso, no solamente dentro de este proyecto, sino dentro de mis otros proyectos artísticos. La torre se convierte como en un proceso en el que intento condensar un montón de exploraciones que había hecho. Desde el apoyo con profesores y profesoras que han estado constantemente ahí, como asesorando, hasta el préstamo de algunos equipos y asesoría, pues, como conceptual en producción. Eso ha sido realmente muy importante. Y para mí es también especial que la facultad empiece a pensar también en formas de producción artística que están relacionadas con la cinematografía. Entonces, eso ha sido también muy especial, como poder engranar un proceso, además, que se gestó con los mismos estudiantes. Entonces, muchos éramos de acá y cumplimos como diferentes funciones dentro de la película. Digamos que yo siento que es un proyecto que sin la universidad hubiera sido un poco más difícil. Los invito para que próximamente estén atentos al estreno de la película, que ojalá también podamos compartir aquí en la universidad en algún espacio. Esperamos que para este año podamos ver el resultado de este proceso. Así que los espero en las salas.